Os deseo salud, estimados ucranianos. Hoy es el día, dio la casualidad, de resúmenes de este año y planes para el próximo. Celebré una reunión con funcionarios internacionales sobre los acontecimientos y los planes para enero. Me reuní con el ministro de Defensa de Francia, que llegó a Ucrania. Hablamos de la cooperación para este año. De la reconstrucción de nuestro país y de un paso más en el fortalecimiento de nuestra defensa aérea. Gracias, Francia. Me reuní con funcionarios del gobierno y jefes de comisiones parlamentarias. Hoy, debatimos, las decisiones que se están preparando. Hoy he pronunciado el discurso anual ante la Rada Suprema sobre la situación exterior e interior de Ucrania. Conté como todos nosotros, todos los ucranianos, hemos cambiado el mundo este año y lo que haremos el año que viene. Probablemente, ya habrán visto los principales acentos de todos estos acontecimientos en las noticias o los verás. Me gustaría añadir una cosa más a todo lo que se ha hecho y dicho hoy. Me gustaría añadir algo no político. Independientemente de lo que ocurra y de lo que sientan en su corazón, apóyense mutuamente. Deben apoyarse mutuamente. Tómense su tiempo para dedicar unas palabras cariñosas a sus allegados. Aunque no se trate de personas cercanas, sino de otros ucranianos. Por favor, encuentren una oportunidad y un momento para agradecerles su trabajo. Para elogiarles por sus esfuerzos, por su atención. Y si una persona en una situación tan difícil, en un momento tan difícil está sola y por alguna razón no tiene familiares, por favor pregunten si necesita ayuda. O simplemente ayuden sin preguntar. Si saben que una persona está esperando a un hijo o hija de la guerra, préstenle atención, saluden, escuchen, ayuden. Abracen a sus familiares más a menudo. Digan a sus amigos más a menudo lo mucho que los aprecias. Apoyen a sus colegas más a menudo. Den las gracias a sus padres más a menudo. Disfruten de sus hijos más a menudo. No se olviden de llamar cuando su familia le esté esperando, aunque solo sea para oír, como está. No olvidan escribir mensajes a amigos y conocidos al menos de vez en cuando, no pierdan el contacto ahora. Y, por favor, no olvidan dar las gracias cuando le ayuden. Por favor, intenten apoyar a los que luchan por nuestro país. Nuestra atención a los demás cuando puede faltar en algunos de nuestros familiares, por diversas razones. Nuestras palabras que pueden calentar a los que nos rodean cuando los acontecimientos son demasiado fríos. Y nuestro cuidado mutuo cuando las circunstancias son una prueba. Todo esto es también nuestra defensa común. No hemos perdido nuestra humanidad, aunque hemos vivido meses terribles. Y no la perderemos, aunque también nos espera un año difícil. Alcanzaremos la victoria. Y debemos hacerlo juntos. Cuiden de Ucrania. Apreciense mutuamente y hagan todo lo posible por ayudar a nuestros guerreros. Cada día, hacia la victoria. Gloria a toda nuestra gente. Gloria a Ucrania.